Hola amigos, les habla Angar18 y les traigo mi nueva historia, espero les guste y se suscriban a mi canal. Recuerden que si quieren escuchar otras de mis historias, pueden meterse a mi canal y escuchar Año 3000, y Atrapado en el Pueblo, espero les gusten. Premonición Capítulo 1 Era difícil saber dónde estaba, porque en ese instante no estaba en ninguna parte. No sabía qué pasaba, solo veía pasar imágenes al azar por su mente sin tener tiempo de pensar. En un momento estaba en la plaza del pueblo, podía ver a dos perros jugar entre ellos, nada fuera de lo normal, o eso era en ese momento. Miró el cielo y vio que se estaba nublando, no eran buenas noticias, sobre todo porque las nupes que se formaban eran de color rojo. De repente apareció su abuelo frente a él, filmando la tormenta con su celular, no sabía de dónde salió, pero estaba ahí, inmóvil, frente a él. Los dos perros no eran normales, eran de un color azul entremezclado con gris. Los dos se quedaron inmóviles al igual que su abuelo. Uno de ellos salió corriendo y se escondió detrás de una casa, el otro se quedó donde estaba. En ese momento corrió hacia su abuelo para decirle que se fueran, era peligroso estar ahí, pero en cuanto lo tocó, la tormenta desapareció y ya no sabía dónde estaban. Cuando volvió a tener conciencia, vio que estaba en una camioneta rumbo al pueblo, no entendía qué pasaba pero no podía hacer nada para cambiarlo. No había nadie del lado del conductor, o eso fue en los primeros cinco minutos, luego empezó a reflejarse la imagen de su padre, y se volvió real. Su padre José se materializó frente a él, y estaba manejando su camioneta. Estaba a punto de hablarle, pero cuando vio por la ventana, notó que la tormenta de nupes rojas se estaba volviendo a formar, parecía una tormenta con un agujero en el medio, como el ojo de un huracán. Vio a mucha gente del pueblo en la entrada del bar, viendo la tormenta, como esperando algo. Su padre estacionó la camioneta detrás del bar, y caminaron así a la calle tratando de ver qué ocurría. Cuando todos miraban al cielo, algo empezó a aparecer, era tan irreal, difícil de creer, pero ahí estaba, un objeto volador nunca antes visto, bajó de la tormenta y se quedó inmóvil en el cielo. Sabía que esa no era una buena señal, cuando bajo la vista su corazón casi se detuvo. El ovni había desaparecido, al igual que su padre, sus amigos y las personas del pueblo. En su lugar, solo habían esqueletos de pie, bañados en sangre con la piel quemada. Esa imagen fue suficiente para asustarlo y luego, despertó. Nicolás había despertado de esa pesadilla, pero lo que no sabía era que esa pesadilla significaba algo más, era la premonición de lo que estaba por venir, solo que él, no lo sabía.